En compañía de Abelardo Manso, director general de Liconsa, las autoridades del gobierno del estado llevaron a cabo la inauguración de tres lecherías pertenecientes a este organismo en los municipios de Guadalupe, Loreto y Ojo Caliente, actividad que destacaron como muy importante pues ofrece una serie de insumos alimenticios a los zacatecanos a un costo mucho más accesible. Hoy Liconsa atiende a casi 120 mil beneficiarios, no es cualquier cosa, 120 mil zacatecanos, dentro de ellos tenemos prácticamente 300 lecherías, por ahí ya te han hecho Abelardo algunas solicitudes como la de Julio César y efectivamente entre más nos puedan ayudar, más ayudamos a la gente, es un gran apoyo el que las lecherías estén en las comunidades. Hoy Liconsa aquí en Guadalupe, me están pasando aquí el dato, tiene 15 mil 558 beneficiarios, 7 mil 800 familias, es de verdad un gran apoyo para la economía familiar en esta comunidad. En este sentido se aprovechó la oportunidad para solicitar a las autoridades de la Liconsa el poder aperturar una tienda también en la comunidad de la Zacatecana, al resaltar el gran impacto que esto generaría en una de las comunidades más habitadas del municipio de Guadalupe. Desde hace ya mucho tiempo en mi gobierno Liconsa y Liconsa han sido grandes aliados, pero hoy aquí con Liconsa agradecerles por todo lo que en estos años nos han dado, ya lo decía Leobardo y efectivamente hace algún tiempo inauguramos un centro de copio bien importante para los ganaderos zacatecanos en Ochistlán, Zacatecas, y hemos estado abriendo continuamente lecherías y por eso quise acompañarte y agradecerte el que hoy estén abriendo una más y hoy aquí en Tacualech, una de las comunidades más importantes, no solo de Guadalupe, sino de Zacatecas, de las más grandes, de las más productivas, y ya lo decía Julio César, con un gran historial y una gran belleza, aparte de la gentileza de su gente. Crime Genes de Brian Rosso reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.